Muy buenos días para todos. Al iniciar la mañana, nos colocamos en esa presencia divina que nos llena de paz, de alegría y de fortaleza. Para este saludo mañanero, desde la parroquia de Labranza Grande, donde he iniciado la visita pastoral, la primera de las parroquias que tengo la gracia de Dios de visitar. Para esta celebración con la cual se ha iniciado esta visita pastoral, ha estado presente, por supuesto, el párroco, el padre José Estupiñán y también el vicario de la pastoral juvenil, quien ya se ha hecho presente con algunas de las personas que van a colaborar a trabajar de manera especial con los niños y los jóvenes durante esta semana. Ellos se quieren unir con una palabra muy sencilla acerca de lo que es la visita pastoral. Durante esta visita experimentaremos la cercanía de Dios a través de nuestro pastor. Pues Dios es un Dios cercano, un Dios de amor y de gran misericordia. Por eso, para esta comunidad parroquial, es esta visita de pastoral un momento de paz y de amor, de cercanía del padre para con sus hijos. Padre William. Es para todo el equipo diocesano de pastoral y en particular la pastoral juvenil de la diócesis, una alegría estar aquí compartiendo el caminar de esta comunidad parroquial. De hecho, en nuestro plan de pastoral para este año, la palabra clave es acompañar. Y por eso, el objetivo principal de esta visita pastoral es ver cómo nuestro obispo quiere acompañar a esta comunidad parroquial y nosotros, su equipo de colaboradores. Queremos compartir con él esta experiencia hermosa de ser el pueblo de Dios que camina. Caminamos en la nueva evangelización y en este año, acompañando, haciéndonos cercanos, llevando la palabra de Dios a todos nuestros hermanos. Que Dios nos acompañe en esta hermosa experiencia. Bueno, pues hemos colocado en manos de Dios el inicio, la inauguración de esta visita pastoral. Pero a todos ustedes, queridos hermanos que nos observan, que nos siguen en la red, también les pido que nos unamos en oración para que el Señor bendiga el caminar concreto de esta parroquia dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ubicada en Labranza Grande, territorio de paz y provincia de la libertad. Que la Santísima Virgen María nos cubra y nos mantenga siempre bajo su divino manto y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.